de la ciudad de México. Chicos, buenas tardes. Bueno, yo me encuentro muy cerca a la casa donde ocurrieron los hechos, es la casa gris con blanco que usted está viendo en pantalla y justamente hace un par de minutos vimos algunos familiares entrar a esta vivienda, no sabemos si son familiares de la víctima o del sospechoso, pero decidimos movernos un poco hacia la calle pues para respetar el espacio que por supuesto pues esta familia sabemos que está pasando por un momento muy difícil en esos momentos, pero vamos a hablar acerca de lo que la policía nos ha dicho hace el momento, la policía nos dice que todo comenzó con una llamada el día domingo, el día ayer, a las seis de la tarde en la cuadra 1300 de la calle B aquí en la ciudad de San Mateo y cuando llegaron a la escena fue cuando encontraron a una mujer de 37 años de edad embarazada de nueve meses sin vida, las autoridades nos confirmaron que desafortunadamente ese bebecito también estaba muerto en la escena y nos dicen que pues basado en toda la evidencia que vieron dentro de esa vivienda, también de los testimonios que escucharon de diferentes personas, decidieron emitir varias órdenes de arresto contra su novio identificado como Andrew Coleman de 33 años, ahora este individuo fue encontrado por las autoridades al sur de California, justamente a 19 millas de distancia de la ciudad de Los Ángeles y este hombre en esos momentos está enfrentando cargos por homicidio, ahora yo hablé con varios vecinos y también trabajadores de esta zona y escuchemos lo que me dijo un trabajador quien literalmente trabaja al lado de la casa donde ocurrieron los hechos. No miraba yo casi nada raro, siempre que los mirábamos ellos estaban platicando muy calmadamente, siempre mirábamos a sus hijas aquí jugando afuera en sus patinetas y cosas así. Bueno chicos, es una situación que tiene a la comunidad muy preocupada, por supuesto pues no habían señales, así me dicen los vecinos. Regreso con ustedes al estudio. Bueno, Yomara, ¿y sabes por casualidad si las autoridades han dado a conocer quién hizo precisamente esa llamada al número de emergencia 911? César, esa información la policía aún pues no le ha dado a saber a la comunidad ni tampoco pues a los medios de comunicación, pero el señor con el que yo hablé me dijo que fue una de las hijas quien hizo esta llamada a la policía porque al llegar a la casa encontró a su madre sin vida, por supuesto esa información aún no la ha confirmado la policía, es algo que tenemos que preguntarles y también me dijo otra cosa, identificó al sospechoso como un hombre afroamericano y a la víctima como una mujer asiática y por supuesto es esta información también tiene que ser pues colaborada por la por las autoridades. Regreso con ustedes al estudio.